Sí, la zona más afectada ha sido Bermejo. Hace ya dos días atrás estuvimos por allá asistiendo y acompañando a las familias. Hemos tenido familias evacuadas que han sido trasladadas a sus familiares, otras personas han sido trasladadas a algunos de los barrios de la zona centro del departamento. Los estamos acompañando hasta tanto pueda bajar el nivel de agua que se encuentra en el lugar y veamos cómo seguimos. Mientras tanto, la Secretaría de Obras Públicas con todo el equipo estamos buscando ya soluciones definitivas a esto, porque esta inundación en este sector de Bermejo se viene llevando, de esta manera, llevándonos, viene sucediendo hace muchísimo tiempo. Y lo que no hemos podido encontrar son soluciones definitivas que nos permitan drenar rápidamente el agua desde esa zona para el otro lado de la ruta. Así que lo que estamos trabajando es con la Secretaría de Obras para ya encontrar una solución definitiva para esto. ¿Las zonas productivas no han sido afectadas entonces? No, sí han tenido por supuesto la lluvia propia, pero no han sido afectadas con granizo.